Me vas a morir Quiero llorar Y me adentro más que pienses así De más que ahora me quedé sin ti Me acuerdo que tú vas a sufrir No te lo recuerdas Nadie se respetó y tú lo verás Tal vez mil cosas me colores tendrás En un cariño sincero que amas Me estoy olvidando Me estoy olvidando y casi que ya me harás Con la persona que estoy a bailar Te harás tocarse y no casarás ¡Sí! 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 ¡Sí!